Atrévete con Javier Cárdenas Hola amigo, buenos días Vamos a ver, he visto un anuncio de que estaban ustedes vendiendo una casa dosada Nueva, ¿no? ¿Es usted el propietario? Sí, sí, sí Hola, qué buenos días Estoy mirando por allí por la zona de... vamos a ver ¿Ve aquí tú, está hoy o no? ¿Eh? ¿Ve aquí ya usted? Sí, sí ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver La casa dosada esta es un... Es una casa que queda de vender, ¿no? Ya, ya, pero diría que por supuesto cuando la vendan, ¿no? Sí, sí Bueno, no hay absolutamente nada, joder Una cosa que le quiero comentar ¿Ve aquí ya usted cuando ya nota usted o no? Que si la alquilo No, que si ve aquí ya usted con la plaza de garaje No, no lo entiendo ¿Si la vendo con plaza de qué? No, no, que he visto que tiene bastantes plazas de garaje Por eso le estaba comentando Sí, no, es que... ¿Eh? Así es que no nos enteramos En el chalé este hace 110 metros cuadrados Ah, vale, 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 vale Y entran, entran seis o siete coches Vamos Por eso ponemos que seis o siete coches que traen de plaza de garaje Y a ver que por supuesto usted, ¿no? Con el garaje, ¿no? Claro Claro ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Eh? No, no entiendo No, me refiero que dentro de lo que es la venta, por supuesto Que es obra nueva, por supuesto Estamos hablando de una situación, digamos De una casa bastante completa, ¿no? Esta casa la guardamos nosotros para hacer una permuta allí en el pueblo Ya, ya Entonces, claro, esta casa ya la hicimos más bien acabada que lo normal que hicimos las otras veces Y habría que presupuesto con dinero negro, entonces, ¿no? No, bueno, no sé No, no sé, no sé Por supuesto, antes, ¿no? No, nosotros esta casa la pusimos en una venta cuando empezamos con la promoción Lo que pasa es que esta casa la reservamos para unos señores Sí, sí, cuente, cuente Lo que pasa es que esta gente se murió unos diez coches y ya no pudimos venderla Así la compro Sí ¿Pero de actitud ya o no con la visita? ¿O anteriormente usted nota que ha bajado? Hombre, la gente... Venga, ya está, si querías decírmelo. La cosa está muy parada. Por eso le digo, que usted ya con la casa, o normalmente nota usted ya... Una sensación extraña, ¿no?, que existe dentro de lo que es la creación independiente, a base cuatro dentro de lo que es notaría. No sé, que se resuelva a base cuatro, a base... No sé, no sé. Lo único que le digo es que esta casa para nosotros es la joya nuestra. Ya, ya, le entiendo perfectamente. Hay que ir, por supuesto, ustedes antes, ¿no?, para pillar talegos, ¿eh? Sí, 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 la hora de la verdad somos todos iguales. ¿Pero de actitud, entonces, o no? Que si hay actitud de compra. Sí, sí, sí. Hombre, nosotros tenemos muchas visitas. El único problema que tenemos es que la gente que quiere comprar la casa, pues no les da una creación. Sí, que están tiesos. Sin liquidez, y entonces si no la persona que va a comprar, pues no tiene una pequeña liquidez. Venga, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. La gente tiene dinero. No, no, la gente se lo está, se lo reserva para él. Bien, bueno, de todas maneras estoy, ya voy a reunirme esta tarde con mi asesora a ver qué podemos decidir, si eso le llamaría para ir a verla, digamos con una creación de sacarlo de alguna parte. De hecho, mire la única sintonía que tengo en mi despacho puesta. Es la sintonía que me anima. Nos entendemos los dos, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, que tenga un feliz día, ¿eh? Pues gracias. Venga, muchas gracias. Daquitú, daquitú. Hasta luego. Con Javier Cárdenas Cada mañana En Cádena Vial Sí. Hola, amigos, buenos días. Buenos días. Vende usted un abrigo manchado, ¿verdad? Sí. Vende usted aquí ya usted, ¿o no? ¿Perdón? Digo que se vende aquí ya usted con el abrigo. Yo lo entiendo. No, me refiero que vende aquí tú. ¿Cómo? Me refiero, el abrigo lo tiene usted, digamos que está manchado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero es un abrigo que está perfecto y todo, ¿no? Sí, manchado porque es de piel manchada, claro. Es de piel manchada, sí, ¿no? Que la gente como no entiende se piensa que está... Claro, claro, claro. Ya, venga, ya está. Vende aquí, por supuesto, usted, ¿no? Con el abrigo. Sí, ¿por qué? No, es que sigo sin entenderle. Ahora, es que no está usted concentrada porque como... A ver, dígame, perdone. No, digo que se vende aquí ya usted con el abrigo anteriormente. ¿Que sí? Digo que se vende aquí ya usted con el abrigo anteriormente. O normalmente usted notaba que la piel estaba bien. No, no, sí, está perfecto, está perfecto. Lo que pasa es que no lo quiero. Ah, que no lo quiere usted y por eso... Que no lo quiero, porque no lo he hecho. La basura, pues a ver si pillamos algo. Claro, que no lo quiero, simplemente, pero está divino. Claro, que no lo quería, está. ¿Y para qué va a tirarle usted a la basura? Si puede usted sacar algo, ¿verdad? Claro. Y a primera vez, por supuesto, con la gente, usted, ¿no? ¿Cómo con la gente? Me refiero que la gente, claro, cuando se les habla de pieles manchadas o de pieles tratadas, ¿no? En estos casos, es que esto digo porque yo vivo en Galicia y yo estoy aquí enfrente del mar, ahora estoy pescando y le quiero hacer un regalo a mi mujer sin que se entere. Por eso le digo que esto puedo hacerlo yo como si fuese nuevo, ¿no? Hombre, pues sí. Es que no, os lo digo porque la gente... Está en perfectísimo uso y además yo le hice una modificación que nada más la modificación costó 500.000 pesetas. O sea, que imagínese usted. Que lleva un alerón atrás. ¿Cómo alerón? Me refiero, ¿no? Que como dice usted que le ha hecho una reforma, es que el otro día... Sí, porque no me gustaba como estaba y le cambié, simplemente. Claro, y queda mucho más completo, ¿verdad? El alerón del Conward, ¿verdad? Del DRS. Me refiero... ¿Qué alerón? ¿De qué alerón me habla usted, señor? No, que me refiero que dentro de los abrigos de pieles, cuando se le pone cualquier otra cosita... Digo que siempre aquí ya cuando usted, por ejemplo, notaba que tuneando el abrigo quedaba mucho mejor. Más presentable. Es que no es un coche para tunear y entonces como no es un coche, pues simplemente... No, no, no me refiero... Bueno, mire, caballero, no sé si le interesa... Sí, me interesa, sí me interesa... Pues entonces, si le interesa, vamos a lo más práctico y deporte. A ver, precio, precio. ¿Usted cuánto daría? Vamos a ver. Yo le voy a ser muy sincero. Le puedo dar. Llegando, digamos, para que usted ni se acepte ni yo tampoco. 40 euros. ¿Qué dice? Pues buenos días, caballero. Oiga, por favor. No, no, buenos días. Pero, bueno, pero dígame usted el precio, por favor, si yo... ¿Será por dinero? Ah, no lo sé. Le digo, si yo vendo tabaco de Portugal, es decir, que ellos tienen el contrabando metido, es decir, que no... Si yo aquí en Galicia estoy retirado, ya le digo, yo vendo tabaco y toallas, no sé si le interesará a usted. No, 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 pero me interesa el toalle. Tengo unas toallas preciosas con la imagen de Bustamante. Pues no, a mí este Bustamante tampoco me interesa. No, me refiero que hay diferentes modelos, ¿eh? Tenemos también a Chenoa, tenemos un montón de... ¿Pero da aquí tú usted o no? ¿Cómo? Que si da aquí tú. No me entiendo. Me refiero que cuando usted vende este abrigo, por eso digo que a lo mejor no he entendido bien cuál es la calidad del abrigo. Ya, ya, ya. Venga, ¿qué pide usted por este abrigo? Pues, hombre, 4.000. Venga, 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 venga. No, no, es que hombre, hombre, pero vamos. Es que vamos, no, no lo dude. Venga, no lo dude. No, sí, venga, vamos a dejar eso. Hombre, no lo dude. Venga, no diga, venga, más de 4.000 euros, venga. No, no, ni un duro menos, así de claro. No sea usted así, Marisa, no sea usted así. No, 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 es que no. Bueno, caballero, si me interesa... Otra cosa que le iba a decir, ¿qué tiene usted de comida hoy? ¿Y yo qué tengo de comida? ¿Y para qué quiere usted saber lo que tengo yo de comida? Pues porque estoy, que tengo que ir a casa, no sé qué hacer, y digo, pues a mojo me anima usted, señora. Bueno, pero yo sí tengo muchas cosas que hacer, así que, caballero, si me interesa, me vuelve a llamar, ¿vale? Bueno, la última pregunta. Muchísimas gracias, buenos días. La última pregunta. ¿Y está ahí abajo? Estoy abajo, sí, ya esperándote. Ah, bueno, pues dile que suba, que la recibo yo ahora. Dile que suba, que la recibo ahora. Oye, ¿y qué hacemos? ¿Pero cómo se llama? Eh, María Luisa se llama ella. ¿Qué hacemos? ¿Te la subo o no? ¿Cómo? Que estamos abajo esperando, que si te la subo. Dile que suba, que yo la recibo ahora mismo, ¿vale? Vale, y otra cosa, que te iba a decir. Oye, otra cosa, otra cosa. Sí, dígame. Oye, ¿qué pasó con el abrigo aquel que vendías? Bueno, tengo muchísimo trabajo, caballero, yo tengo más cosas que hacer que estar hablando con usted de mi comida. Oiga, pero entonces, ¿qué hago? ¿Subo o no subo? Estoy abajo en la puerta. ¿Pero cómo que estoy abajo en la puerta? ¿Qué? Bueno, caballero, buenos días, ¿eh? Oiga. Te voy a regalar esta broma telefónica. Un daquitú fresquito muy rico para ser un jueves especial como el de hoy. Venga, vámonos. Dígame. Eh, muy buenas. Tienen ustedes exposición, ¿verdad? De pintura. Sí. Una pregunta. ¿Verdad ya con ustedes o anteriormente ustedes ya tenían la pintura? ¿Perdone? Que se empieza aquí ya con la pintura a ustedes. ¿Cómo? Es que no lo entiendo. Me refiero que dentro de lo que es la exposición que tienen ustedes ahora... Sí. ...que siempre aquí ya cuando ustedes ya la tenían o normalmente estaba ya el pintor. Vamos a ver, desde la exposición que inauguramos es una exposición que es obra que la trae su familia. La trae de aquí, por supuesto, con la familia a ustedes, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdone? Que se empieza aquí ya con la familia a ustedes. Sí, sí, nos la ha traído la obra, nos la trae su viuda. ¿En qué sentido? Pues, 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 es que nos la trae su vida, pero es que no entiendo a qué vienen estas explicaciones que tengo que darle. No, me refiero a que ya ustedes, cuando hacían ustedes la campaña. ¿Qué campaña? Es que no hemos hecho ninguna campaña. Me refiero, yo soy pintor también y entonces, bueno, creo que voy a estar para enero o febrero con una exposición... Nosotros tenemos unos pintores que son exclusivos de esta galería. Ah, no, no. Y cada dos años van rotando y van exponiendo con nosotros. Ya, pero aquí, por supuesto, con exponer, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Pues, pues, mire, señor, porque es lo que está estipulado aquí. Ya, pero aquí, por supuesto, con lo que estipulan ustedes, ¿no? Sí, claro. ¿Y en qué sentido? ¿Pero en qué sentido? Pero es que no entiendo a qué viene esta serie de preguntas. Porque me gusta la información. Pues, le estoy diciendo que yo, que esta galería tiene una serie de pintores que son exclusivos nuestros, que solo exponen con nosotros y que cada dos años exponen con nosotros. ¿Ya está? Ya, pero aquí, por supuesto, con él ya está, ¿no? ¿Perdone? ¿Que de aquí ya con ustedes, cuando ya está? ¿O normalmente ustedes ya tienen la pintura como marco? No, no tenemos la pintura como marco. Nosotros tenemos nuestros pintores y cada dos años exponen. Es que no entiendo qué son estas preguntas. Bueno, veía aquí, por supuesto, con los pintores que usted... ¿Pero qué es lo que usted quiere? Vamos a ver, yo, como pintora, digamos, bohemio de la pintura, yo le quisiera comentar a ustedes que tiene que ir a cuando ustedes ya sienten en sí al artista. ¿Cómo que sentimos en sí al artista? Es que no entiendo que... Dígame. Perdón, ese me debe de haber cortado. Dígame. Está hablando con usted, ¿no? No, era otra señorita, está ocupada. Sí, me refiero... Dígame, usted, ¿qué es lo que quiere exactamente? Simplemente que estoy visitando, porque estoy de visita, y le quería comentar que se pide aquí ya cuando ustedes tienen ya exposición. Sí, perdón, es que lo digo muy mal. Digo que se pide aquí ya con ustedes cuando tienen la exposición. ¿Pero es usted pintor? Sí, sí, pintor, pintor. Pues mire, en Madrid hay muchísimas galerías, ¿eh? Muy amable, muchísimas gracias. Oiga, 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 oiga. Dígame, dígame. Espérese, por favor. Dígame. Espérese, que casi me... Que entre ustedes y su amiga me cuelgan. Que se ve de aquí ya cuando ustedes están en la galería. ¿A qué hora estamos en la galería? No, que se ve de aquí ya cuando ustedes ya sienten que la pintura, digamos, está enmarcada dentro de lo que es la calle, o normalmente ustedes gestionan su parte, digamos, identificada. Mire, eso es una cosa que nosotros hacemos y no vamos a decir nuestra política de actuación ante el cliente y ante los pintores. ¿Me explico? Eso, cada uno tiene su política, su política, igual que cada uno tiene sus condiciones económicas. Ya, 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 yo lo entiendo perfectamente porque todo esto, por supuesto, es una, digamos, una ley creada por ustedes como pintura, ¿no? En este caso... No, no, no es ley creada por... ¡Habla a mí ahora! Un momentito. Yo explico que es la que ya ustedes cuando ya lo sienten. Bueno, pues mire, como andamos muy mal de tiempo... Es normal, sí, es normal. Siento tener que dejar, ¿eh? Correcto, vale. Adiós, buenos días. Perdón, ¿qué van a comer? ¿Perdón? ¿Qué van a comer? Que sí, vamos a comer. Me imagino que como usted, ¿no? No, pero vamos, que simplemente... Ha tenido usted una buena salida. Adiós, buenos días. Gracias, señor. Bien, gracias por su mamita. Pues mire, unos choricitos para la bebida, ¿eh? ¿Cómo estás, M.J.? Muy bien, ¿y tú, Jordi? Me encanta poder deciros que la barbacoa es mi éxito. Sí, sí, sí. Lo sabíais, ¿no? Y lo renuevo. Que mi cuesta al... Los pichos morunos... No saben ni la letra. La motillita... Invita a la gente a que manden e-mails para gastar la broma con Isidro Montalgo, por favor, pero así a tu rollo. Pues si queréis, gastar la broma con Isidro Montalgo es atrévetearrobacadenadial.es y ponéis solamente... Ah, bueno, punto, veis que como vivo en Miami... Espera, perdona, es Jordi. Y el teléfono. En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas.